Denuncian favoritismo. En el distrito de Quillo, la empresa constructora Maranata viene ejecutando la obra de mejoramiento de infraestructura de la Institución Educativa Nº 86676, cuya gerencia cae en Wilmer Ruiz Izaguirre, el cuñado del actual gerente municipal de la comuna del distrito de Quillo. Así lo denunció el ciudadano del distrito, Alberto Natividad Cotrina, quien dijo además que denunció penalmente al alcalde del municipio, Fernando Casio Consolación, por resultar responsable de los beneficios otorgados al cuñado del gerente municipal. Actual gerente municipal. Mira, actualmente están trabajando en este mejoramiento de la infraestructura educativa 86676 Macray. Miren lo que están haciendo. Es actual gerente general de la municipalidad distrito de Quillo, Quines, Quines. Del mismo modo, Alberto Natividad aseguró que la empresa constructora Maranata viene ejecutando la obra de instalación de agua potable en el caserío de Guayapampa, segunda etapa, dejando entrever presuntos favoritismos en la entrega de obras para la empresa constructora del cuñado de Wilmer Ruiz Izaguirre, gerente municipal del distrito de Quillo, en la provincia de Yungay. ...almente a los responsables por colusión y peculado, que son responsables que es actual alcalde, que es Fernando Ciro Casio Consolación, que es actual alcalde y el otro es su gerente, es Máximo Wilmer Góñez Úñiga y su cuñado es Wilmer Santos Ruiz Izaguirre. ... ... ... ... ... ...